Vamos a regresar a este lindo y hermoso doblaje de Ramón. Feliz, feliz, feliz de ser parte de este mundo tan maravilloso, tan musical, tan bien hecho, que tiene a grandes y chicos, es una peli de desactualidad. Dinos a papás, niños, papás, y muy contentos. ¿Qué tal compartir con la banda verdadera? Con Diego, con el Eric, con Jair. Ahorita que estamos trabajando juntos con Vaselina, pues se da la oportunidad de hacer una peli para prestarle voz a estas personas que están extrañadas, cuando van a rearmar una banda. Entonces, es un bonito, es una bonita coincidencia que a mí me da mucho gusto.